¡Bienvenidos Batfans! ¿Cómo les va? Empezamos el Vati Campeonato de Dibujantes en este Watmond Day, que empezamos con todo. Así que tenemos en un lado del ring a Ego Hugo. ¡Hola Ego! ¡Hola Martín! ¡Mirá que bien! Porque en el otro lado del ring tenemos a Diego Grisuela, con guantes colorados, ahí preparado para este desafío. Me gustó porque cuando te presenté Hugo, Diego aplaudió. Muy bien, Diego. Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó. ¿Cómo andan chicos? ¡Gracias! Todo bien, acá disfrutando. Muy bien. ¡Hasta el evento! Perfecto, perfecto. ¿Están nerviosos? Son el primer partido, digamos. ¡Están nerviosos! Pero no va a ser tan terrible, no va a ser tan terrible. Les recuerdo que tienen 30 minutos para dibujar lo que les voy a decir ahora. La gente irá a votar en los stories de Gotham City y Burnham Argentina por el dibujo que más les guste. Así que, nada, vamos a empezar. Quieren acomodar cámaras y cuando yo les digo ahora, primero les digo qué van a hacer y cuando les digo ahora, empiezan. ¿Está? Muy bien. Mientras tanto vamos a ir charlando. Yo soy el que los va a molestar y les va a quitar tiempo de esa media hora hablando. Así que, atentos. No sé si es que vamos a contestar, pero no. No, por favor, contesten porque si no va a ser media hora. A mí no me salió a hablar mucho, me está equivocado. Ah, no sé. Van a tener que hablar. No creo que... Bueno, ¿están listos, chicos? Cámara sobre papel. Cámara sobre papel. A ver, ahí están los dos. Y lo que van a tener que dibujar en 30 minutos... Sí, muy bien, ahí se ve. Perfecto, los dos. En 30 minutos van a tener que dibujar a Batman bailando el Batuzzi. ¿Está bien? ¿Está bien? Batman bailando el Batuzzi. El Batuzzi es el baile que hizo Adam West muy conocido en los 60. El que hace así, baila. El Batuzzi. ¿Estamos? Batman. Sí, sí. Lo tenía como Batistwist. O el Batistwist, claro. Claro, el Batistwist. Así que bueno. Tres, dos, uno. ¡Empezan! Empezó el primer desafío del Vati Campeonato de Dibujantes acá en este Batman Day. Que organiza Cotton City, Batman Argentina, con las colaboraciones del grupo EFP y de Meridiano Comics. Ahí está Diego Lissuela por un lado, Ego Hugo por el otro. Tremendo. Vamos a empezar a molestarlo. Ya, ya. Empezamos. Vamos a molestar primero a Diego. Vamos a molestar a Diego primero. A ver, le damos el arranque a Diego. ¿Te sentís cómodo dibujando a Batman, Diego? Sí, no lo he hecho muchas veces. Tengo muy poco fanart de Batman. Dos o tres nada más. Pero sí me gusta. Me gusta. De superior. Si vos tenés que elegir un superior para dibujar, ¿cuál elegís? Y... Bueno, sí. Entre Batman, prefiero... Me gusta mucho más Batman. Batman. Bien. De la oscuridad que le pueda dar, como para variar un poco lo que hago, digamos, que lo mío es más caricatura, todo, muchos colores, mucho... Sí, totalmente. Cuando me quedo sentir así un poco dark, dibujo a Batman. ¿Y vos, Hugo? Y a mí siempre me gustó Batman. Pero si no dibujaría Batman, Linterna Verde, es uno de mis personajes favoritos. Bien. Fuera del universo. ¿Y fuera de Marvel? ¿Y de DC? ¿Alguno de Marvel? ¿Cuál elegirías? Y Marvel Thor. He leído mucho de Thor. Ah, mirá. Sí. Su color es favorito de mi tío, por eso. Ah, perfecto. Aparte, es como más épico. Perfecto. Vamos con Diego de vuelta. Me parece. Porque yo veo, el de Diego lo estoy viendo bien, no sé la gente si está viendo bien el de Hugo. Yo el de Diego ya veo ahí un bosquejo de Batman. Ahí estoy viendo a Hugo que está tirando, creo que ese es el brazo. Diego, contanos un poco de vieja Sila. Lo que estás haciendo ahora. Vyja Sila es como un, bueno, es un spin-off del personaje que vengo haciendo hace tres años. Sí. Es una historia de ficción, más que nada. Porque el personaje que yo hago es este chico. Y eso tiene más que ver con la realidad de mi trabajo diario. ¿Sos vos este chico o no? O es una persona X que es muy similar a vos. Sí, sí, después de tiempo descubrí que hay estos chicos ahí en todos lados, en todo tipo de comercios, en todo el rubro. Y también hay, por todos lados. Sí. Bueno, ahí surgió como una historia de ficción. Sí. Homenajeando un poco a Godzilla, que soy fan. ¿Estás ansioso con la nueva película de Se viene, no y lo viene? Sí, sí, bastante. Extraño mucho el cine. Uf, sí, la verdad que sí. Yo también. Te soy sincero, yo estaba bien. Extraño mucho. Y las nuevas versiones que se hicieron de Godzilla están muy buenas. Te gustaron, sí, a mí me gusta mucho el universo que crearon con Godzilla, con King Kong, me parece que está buenísimo. Ya se están viendo ahí, no sé si lo ven en background, ya se están viendo muy claro en el de Diego, también se lo ve muy claro en el de Hugo. A ver, vamos a hincharle, van cuatro minutos recién. No me acuerdo mucho de... Muy bien. No, pero vos podés hacer... ¿Quién que está bailando el Batusi nada más? No, no hace falta que sea el... Ah, bueno, bueno. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿A poco vamos a ser tan exigentes? ¿Extrañaban los eventos, chicos? Sí, montón. Hace poquito pasó la fecha que tendría que haber sido la crack. Que también hemos querido visitar, Diego. Y encima estuvo re lindo. Qué lindo que estuvo así. La crack siempre es linda, ¿no? Sí, cómo se lo trae, se ve. Sí, sí. La verdad que ver cómo pasa la fecha y todo, lo que no tenía planeada hacer y que no está haciendo es un bajón. Vos, Diego, siempre estuviste en la crack, ¿no? ¿No faltaste a ninguna o en qué año empezaste a ir a la crack como fancinero? Yo empecé en el 2017. Ah, pero antes sí ibas como fan. Sí, sí, iba como fan. Digamos, en el 2016 me pedí vacaciones y fui los cuatro días a full. Vi todo. Me enteré de todo. Y eso ya me llenó de más ganas de dibujar y de darle con todo a este chico que estaba ahí en bocetos, en un sazón terminado. Y después, ya fui los dos años que le siguieron, también estuve ahí en la carpa de fancinero. En la carpa fancinero, claro. Te recuerdo, te recuerdo, hay fotos, de hecho el otro día recordaste una, que estábamos con Rubén Gauna. Ah, sí, todos fans de Gauna. Gauna, claro, ahora todas fans. Recordamos, Gauna le toca contra Pablo Martínena, tremendo va a ser ese duelo. Así que, estén atentos a el duelo de Rubén Gauna y Pablo Martínena. Les cuento a ustedes dos, para meter presión nada más. Si ustedes pasan, el que pase de ustedes dos, el que pase de ustedes dos, se va a enfrentar al ganador de Leo Sandler o de Blue Abyss. Y si pasan después, les podría tocar, escuchen los nombres, ¿no? Jorge Copó, Emiliano Burdinola, Pato Giosa, Uesequín y Sabino. Durísimo, ¿eh? Durísimo para llegar a esas semifinales. Sí, sí, mucha presión ya en la final. Muy difícil. Muy difícil. Además sumamos que del otro lado de la grilla de este bate campeonato están Pablo Canadé, el Capitán Manu, Fernando Granea, Dani Pérez, Ezequiel Chapira, Nicolás Brondo, bueno, y Rubén Gauna y Pablo Martínena, que los acabo de nombrar. Durísimo. Mirá, atención, atención, que ya Diego está tirando tintas. Diego está tirando... Mirá, mirá, mirá. Uh, Hugo sigue en lápices todavía, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención. ¿Tienen que les diga el tiempo? Sí. Van ocho minutos recién. Ah, bueno. Van bien, van bien. Pero tampoco como para... Mirá que Diego ya ahí agarró el Piscini. ¿Es Piscini el marco que tenés o... O Vimac? No. No, Vio tenemos filo. Hay que hacer chivo. Ah, filo, filo. Filo, filo. Sí, hacemos chivo, filo. Filo, el más mejor. Jejeje. Ahí está, mirá, 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 cómo está mirando. Uh, no, no, ahí, ahí agarró, Hugo. Ahí está. La tienda que usinó. Ahí está. Está saliendo. Hugo está como, como... Así. Ahí está, ahí vuelve. No, porque no salió tinta. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Qué tremendo la tensión. Siento... Se siente, ¿no? Siento en batón la tensión de estos dos muchachos acá dibujando. Es el primero de los batidesafíos que va a haber hoy. Luego Hugo, Diego Brizuela. De un lado o del otro. Recuerden, tienen que ir a los stories de Gotham City, a la Instagram y gozar por el que más les gustó. Ah, Diego, Diego tiró ahí un dedillo ahí. Lo dedeo. Ya mandé a todos mis parientes, mis amigos, todos. Todos, todos tienen que seguir a Gotham para poder votar, claro. A todas las viejas del bazar también mandé. Oh, tremendo, Hugo. Vas a tener una misión, ¿eh? Para ganarle a Diego Brizuela, ¿eh? Diez minutos cumplidos. Como en todos los países. Diez minutos cumplidos, señoras y señores. ¡Uh! Recuerdamos, hoy van a estar dentro de la cronología de nuestro Batman Day a la noche. Bien, cerrando este sábado estará Kike Alcatena hablando de Sheldon Moldoff y de Carmín Infantino. También tendremos una charla y dibujo en vivo con Dan Mora y Serge Acuña, Batman en Costa Rica. Palo y palo, y recordamos mañana, bombazo, Jorge Jiménez a las 4 de la tarde, Bat Live, en vivo con el dibujante de Batman. El dibujante del momento, ¿no? Hay que decirlo. ¡Qué gran! ¡Qué movida, Quinto! ¡Qué tremendo! Bueno, así costó toda la previa. Yo tenía miedo de que DC lo pasara de fecha, porque hace poco no confirmaron nada. No, pues no, pasaron porque yo tenía la data justa. Pero DC hace solamente un juego. El juego Batman Day. Nosotros metemos talleres, charlas, desafíos, sorteos. Nosotros sacamos todo. Está tremendo. Viene bien con la abstinencia y convenciones, la verdad que... Y bueno, creo que se pudo hacer. Y me parece que la idea era tampoco dejar de lado al Batman, a los que nos gustan este tipo de cosas, de convenciones. Por lo menos, ¿no? Estamos juntos, pero... Acá Alfred, por cucaracho, me está diciendo una cosa que no la voy a decir, porque si no nos van a... Alfred está picante acá, lo tengo acá en el oído de Alfred, que me habla desde la Batcave, y está picante, está picante. 12 minutos, ya han transcurrido desde que empezó este desafío. Muy bueno, vienen los 12, ¿eh? Los dos ya, ahí. Le vemos a Dieguito tirando capa. Están dibujando a Batman bailando el Batuzzi o Batituist. Vamos, que no era obligación hacerlo a Dan West, era dibujarlo a Batman. Recuerden pasar por la Batigalería también. Un montón de dibujos puestos ahí para que la gente disfrute. Pueden descargar los dibujos que nos han dejado un montón de artistas, para que los puedan tener de recuerdo. Jim Ballen también hoy, ¿eh? Recuerden. Jim Ballen, a las 6 de la tarde, íntimo con Jim Ballen, el gran dibujante norteamericano. Recordadísimo por Catwoman, ¿no? ¿Qué etapa de Batman te gusta más, Diego? Si tenés que decir, voy a leer, voy a releer algo de Batman. ¿Qué época de Batman te gusta? Quedé colgado ahí. Yo he leído algunos en los noventas, las historietas sueltas, pero no recuerdo algo en especial que me ha impactado. Voy a decir, ahora, cuando salieran colecciones o que me iban recomendando amigos, empecé a comprar números, así, de los clásicos o historias bastante buenas. ¿Cuál fue la que te gustó? ¿O la que más te sorprendió? ¿Alfred lo tengo trabado, Diego? ¿Lo escuchó? No sé. Yo veo como congelado. Ahí está, ahí veo como congelado. El de Man Bat. Me gusta cómo está dibujado ahí. Ilustrado toda la historieta. Muy linda. La de Mike, la de Bolton, ¿no? Sí. O la de Quique. Porque Quique hizo balas con Dixon. No, no, la que... La de Bolton. Más la de Bolton. Bien. ¿Y vos, Hugo? Y yo estoy flasheando con el Caballero Blanc. Sean Gordon Murphy. Sí. Muy bueno, muy bien viene eso, ¿no? Fue bueno los dibujos y después la historia, tremendo. Me encantó. Después de haber tantas historias como el Batman de Pop, que... Encontrar esas historias que decís que fue... Años 100, ¿no? Seguir inventando historias con este personaje. Claro, como años 100. ¿Cómo siguen encontrando el Abuel? Tremendo. 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 Y los matrimóviles, bueno. Uf. ¿Qué artista vos te influenció en el dibujo? Si vos decís, mi dibujo se acerca a... ¿A quién? No sé si mi dibujo, a mí es lo que me gusta. Y me gustaba siempre Brayfog, Jim Lee, Miñola, de chico. Siempre como que me llama la atención. De chico, ahora no te gusta. Claro. No, sí, ahora también. No hay tanto, pero... No, porque dijiste de chico, por eso ya... Esas fueron mis primeras influencias. Claro. Madureira. La época de la mini manga. Me compraba los comedios de los X-Men solamente con los dibujos de él. No entendía nada. Nunca entendí los X-Men. Yo lo he sido entendido. Es complicado, ¿verdad? Es complicado. Y vos, Diego, ¿qué artista vos te influenció? Sí, del humor gráfico, Kino, Kaloi, por el formato que hacían. Después, ya como favoritos, sí, en los noventa leí algunos de Batman y Superman. Pero siempre estuviste más cercano al humor gráfico, ¿no? Sí, sí. Fui fan también, y basó hoy, de Max. Ah, sí. En las historietas también. Y ahí también creo que hay una versión de Batman, de Sam Kidd, que estaba muy buena. Sí, sí, sí. Como una serie animada. Me acuerdo, sí. Bueno, es un juego loco que vi. Muy perifano. Cuando lo vi en historieta, me voló. Sí. La verdad que si Sam Kidd... Ahí me va. Ahí están, recordamos, están de un lado del RIM, está Evo Hugo. Del otro está Diego Brizuela. Ahí se está viendo, se está viendo. Ah, no, no, no. Se viene muy bien. Está tranquilo. Recuerden, BatFans, vayan a votar ahora a los stories de Gotham. Evo Hugo por un lado, Diego Brizuela por el otro. Batman bailando el Batusi o el Batitwist. ¿De quién habrá sido esa idea? Uf, sin que contaron. Y ni te cuento los desafíos que vienen, los que le va a tocar hacer a Batman también, ¿no? Pero no adelantemos, que lo voy a la gente. Ya le diré. Un motivo más para quedarse en casa el fin de semana. Sí, se tiene que quedar, sí, obvio. Vamos a estar conectados todo el día, hoy y mañana, con este Batman Day en casa, at home, de Gotham City. Y, la recordamos, nos colaboran Grupo EFP y Meridiana Comics. Señoras y señores, últimos 10 minutos. Uy, voló el tiempo. 10 minutos, señoras y señores, faltan. No es para ponerle presión, simplemente es que le aviso al público. Que no se vayan. Ahí están los dos. Concentración pura. En ambos. Muy buenos los dos, ¿eh? Qué difícil va a estar la votación para el público, señoras y señores. Muy lindos los dos. Muy lindos los dos. ¿Con qué te sentís más cómodo dibujando, Diego? Lápiz y tal. Ah, sí, lápiz y esto y lápiz y papel. Bien. ¿Y vos, Hugo? Sí, decime. Y siempre lápiz y marcadores. Lápiz y marcadores también, los dos analógicos. Te corté justo, perdóname, Diego, que estabas por agregar algo. No, no sé, me olvidé. Estoy pensando en Batman. Ah, muy bien. No me quiere escuchar, Diego. En Robert Pattinson. Claro. Ahí está, vamos a hablar de Pattinson. ¿Qué le parece Pattinson? Como el nuevo Batman. Un grosso. Un grosso, sí. ¿Y vos, Diego? ¿Te gusta? Sí, el trailer que salió ahora, bueno, ya promete más que algunas fotitos que asustaban un poco, pero... Sí, la verdad que los fanarts, que había hecho un montón de fanarts, no le hacían justicia. No, no. Y eran más cargadas con Crepúsculo y... Sí, claro. Para que no se vea más. Yo siento que un poco le cerró la boca al fandom que decía el Batman brilloso, ¿no? Porque creo que fue uno de los Batman más... En el trailer, al menos uno de los Batman más oscuros que han hecho hasta ahora. ¿Y es verdad que solamente el 30% de la película está filmado? Aparentemente hay un poquito más, en realidad. Hay un poquito más. Pero bueno, sí, sí. Está... Recordemos que The Batman se tuvo que suspender por el COVID. Ah. Tenía un rodaje y ahora están volviendo a rodar. Acá, Alfred me está diciendo acá, desde la Batcave, que la verdad que están tremendo los dos dibujos. Y también está diciendo que difícil va a ser la elección. Diego Brizuela, Evo Hugo. Evo Hugo, Diego Brizuela. Me agarró el Sharpie. Diego. Algo leo. Y ya, mirá, ya entramos en los últimos 7 minutos. 7 minutos no es para asustarlos, pero quedan 7 minutos. Diego ya empezó a tirar los negros plenos. Hugo no. Hugo no, así que. Viene un poco más atrás, me parece. Vamos a ver qué pasa. Tampoco le meto presión a Hugo. Tampoco le meto presión a Hugo. Y no me iba a quedar muy pati, son. Todo brillante. Muy bien, muy bien. Hugo desapareció, atención. Se pareció. Se pareció, Hugo. Ahí está, ahí está. No, ahí está. Ah, acá estoy, acá estoy. Ah, ahí está, ahí está. Últimos 6 minutos Y contando Qué difícil va a estar, eh Por favor Qué difícil va a estar votar Recuerden más fans Los stories De Gotham Ego Hugo Diego Orizuela Elijan el Memorio Gustavo Para que pueda hacer la siguiente ronda Soy bueno y los dejo Mirá, me quedo un poco en silencio Para que puedan concentrarse En la recta final De los últimos 5 minutos 5 minutos Finales Gracias por avisar Esto es La malicia del Club King Que pone ahí el reloj El Club King Qué antiguo Se me cayeron todas las sotas Personaje Yo estaba por decir Yo estaba por decir Si lo decía Si me iba a descargar Yo también Claro Estoy viendo un poco más De negro Si quieren seguirlos a Diego Y a Y a Y a Ego Hugo Arroba Brizuela Punto Diego Lo siguen Y si no Arroba Ego Hugo Ego Hugo Subida a Facebook Este chico rosarino Este chico rosarino en Facebook Lo buscan Y van a saber Bien ahí Buena Y van a conocer a vieja sigla también Que está empezando En este momento Exactamente Entonces Este chico rosarino Dio Brizuela En Facebook En Facebook No lo buscan No lo pueden leer Ahí está Hugo Está tirando grises Últimos Dos Minutos Basta Yo creo que Si salgo vivo De estos Bates y desafíos Con esto de ir Adelantando el horario Me Porque yo creo que Si ya Acá me van a estar tirando Un basta Con los que vengan después Me van a querer Acribillar Así que Calculo que Tendré que pedir La arma que me defienda Está tirando grises Hugo Qué lindo que están quedando Los dos Qué difícil Palaje No sé Te escucho Hugo ¿Qué dijiste? Poneme la repe Poneme la repe Has hecho todo un conductor Bien ahí Estoy Ya parezco Leonardo Simons Humor negro aparte Bueno me gustaba mucho Verugo Carambula También Humor negro aparte Un frasado de jima Un gran No bueno No pero Verugo lo veían Atrevas a soñar ¿Se acuerdan? Ustedes dos No sean los jóvenes Se acuerdan No Yo soy centennial Claro Ahora soy el viejo Al collón Al collón A capri capri Nunca ¿No? Uno Dos Los sueños Sueños son Dos Y atrevas a soñar El precio justo El precio justo Grande Verugo Un grande Recordarlo Verugo Capo Y nada Yo les tengo que decir Que les quedan 30 segundos 30 segundos En este primer desafío Diego Ugo Diego Urizuela Diego Urizuela Diego Ugo Vayan a votar Vayan a votar Cinco segundos Dos Uno Listo 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 Levanten Levanten Los dos Vamos Levanten Ugo Levanten También Usted Terminamos Los 30 minutos Del desafío Miramos ¿Qué es eso? Está espectacular Muy lindo Muy bien Diego El de Hugo Muy bien Hugo Qué difícil Señor Qué difícil Que va a estar Esto Qué difícil Muy bueno Los dos Felicitaciones Tenían la presión El primer desafío Grande Diego Un aplauso para los dos Gracias Buenísimo Muy bueno Muy bueno Bueno Fue tan difícil Los dos a la final Se sintieron muy presionados Alfred Me está diciendo Bravo chicos Los felicita a los dos Alfred De la Batcave Ahí está Muestran los dibujos Diego Ugo Diego Urizuela Muy bueno Vayan a votar Arroba de Hugo Arroba de Hugo O si no Urizuela Punto Diego Vótenlos ahora Ya vayan A los stories De Gotham City Ahora Batman bailando El Batto Sí El Batto Twist Chicos ¿Se sintieron cómodos Dibujando? ¿Les gustó? Sí, sí Mucho La verdad que sí Mucha previsión Me duele el dedo Ahora Pero bien Ah, genial ¿Cómo se pasó Blando? ¿Vieron? ¿Vieron? Arranca Y voy a decir Ay, tempo Y de pronto Es como que Pa Y se pasó La media hora No, la verdad Pasó la media hora Los vuelvo a aplaudir Tremendo Tenían la presión De ser el primero De los Batto Y desafíos Y lo superaron Con creces Chicos Tremendo Tremendo Los dos Aplausos Bueno Los voy dejando Porque ya Ya empieza Blue Babies Contra Leo Sander De ahí sale De ahí sale El que Puede ser El próximo Rival de ustedes Chicos Los dejo Gracias Y nos vemos después Porque uno de los va a pasar Diego Hugo Diego Grisuela Chau chicos Gracias Vamos al próximo desafío Chau 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 Gracias.